49 migrantes que estaban en el Mediterráneo en dos embarcaciones de ONGs alemanas llegaron el miércoles a Malta. Algunos llevaban más de dos semanas en los barcos. Estoy contento porque hemos tenido un final positivo. Nos dijeron que seremos acogidos y eso realmente me hace feliz. Gracias, Europa. De verdad, gracias. Los dos barcos de las ONGs alemanas Sea-Watch y Sea-I habían sido autorizados hace una semana a protegerse del mal tiempo en las aguas de Malta. Pero para desembarcar, Malta exigía un acuerdo que incluyera a otros 249 migrantes que acogió en los últimos días. Finalmente, 220 personas serán distribuidas en ocho países miembros o serán devueltos a sus países de origen. Los migrantes serán repartidos entre Alemania, Francia, Portugal, Irlanda, Rumania, Luxemburgo, Holanda e Italia. 44 personas de Bangladesh que ya estaban en Malta serán repatriados, porque las autoridades estiman que no tienen razones para pedir asilo. 78 migrantes permanecerán en Malta, el país más pequeño de la Unión Europea con 450.000 habitantes. La pequeña nación teme que las llegadas a sus aguas se multipliquen. Sonido de la Unión Europea con 450.000